El controversial Rape Axe es un condón antiviolación creado por una sudafricana. Se coloca como un tampón en la vagina para funcionar como una especie de trampa que clavará sus dientes en el miembro del agresor. El ángel de los cuchillos es una escultura de 7 pies de alto hecha con 100.000 cuchillos que fueron utilizados para cometer crímenes o para asesinar a personas en Reino Unido. Los cuchillos fueron recolectados en 43 comisarías y este monumento está dedicado a las víctimas. Conozcan a la cucaracha de aguas profundas. Con sus feas 14 patas parece que hubiera sido creada por una película de horror, pero este especimen es real. Fue hallada durante una expedición a más de 2.000 metros de profundidad en Indonesia. Le colocaron como nombre oficial Batinomus Raksasa. Así es como luce actualmente el campo de batalla de Verdun, floreciente aún con las huellas de las sangrientas batallas que cobraron las vidas de cientos de miles de soldados, muchos de los cuales todavía siguen desaparecidos en combate. Esta es una de las esculturas modernas en honor a Nelson Mandela. Fue construida en Sudáfrica en el año 2012. Consiste de 50 placas de acero con 10 metros de altura cada una cortadas con láser e insertadas en el paisaje. Es necesario estar a cierta distancia para poder apreciar la imagen completa. Suiza es el único país del mundo en el que toda su población tiene asegurado un refugio en bunkers en caso de una catástrofe mundial, como ataques de bombas nucleares. Durante las crecientes tensiones de la Guerra Fría se temía que pudieran desencadenar una guerra nuclear, por lo que Suiza adoptó la política de refugio para todos, lo que por ley obliga a que todos los ciudadanos deban tener su espacio en un búnker. Michael Phelps tiene 23 medallas de oro obtenidas en las Olimpiadas, más medallas de oro que las que han obtenido el 80% de los países que han participado a lo largo de la historia. Para promover el Día Mundial de las Abejas, Angelina Jolie tuvo que pasar tres días sin bañarse para no poner nerviosas a las abejas con los aromas de los jabones. Así fue que la actriz logró estar cubierta de abejas durante 18 minutos sin recibir una sola picadura, mientras hacía una campaña con National Geographic para crear conciencia sobre estos pequeños animales. Esto que vemos parece un tipo de corral, pero no es así. Se trata de una estrella cesta, una estrella de mar con brazos ramificados, perteneciente a la clase de Ophiuras, un tipo de estrella que generalmente suelen ser más rápidas y depredadoras que las estrellas de mar comunes. Ruff, de 104 años, y Dorothy, de 103, forman el matrimonio más longevo de Estados Unidos. En este 2021, celebraron sus 86 años de unión. ¿Imaginan pasar tanto tiempo con una sola persona? Es tan romántico que hasta da escalofríos. La inglesa Selwa Hussein es la única mujer en el mundo que no tiene corazón dentro de su cuerpo y sigue con vida. Ella lleva su corazón artificial en una pequeña mochila. La botella de vino Speyer es un recipiente sellado que fue desenterrado de una tumba romana encontrada cerca de Speyer, Alemania. Se presume que contiene un vino líquido, por lo que se considera la botella de vino más antigua del mundo. Se calcula que no ha sido abierta en más de 1650 años. Con estas escaleras en el Wanda Plaza Shopping Mall en Shenzhen, ya no será necesario pagar un costoso pasaje a SpaceX para salir a explorar el universo. Díganme, ¿no les parece genial? Este es el lago Toyoni y sí, tiene forma de corazón, queda en Japón y es realmente precioso en todas las estaciones del año. Conozcan a Oliver, el chimpancé humano. Su gran parecido con una persona y su comportamiento más humanizado que cualquier otro de su especie logró captar la atención en Estados Unidos y fuera de sus fronteras durante años. Las hipótesis más repetidas decían que Oliver era el híbrido entre un chimpancé y un ser humano. Estas son las imágenes de la carretera de tres pisos construida a lo largo de la montaña Tai Long en China. Los chinos son verdaderos maestros de este tipo de construcciones viales. Las jirafas son animales mudos porque no tienen cuerdas vocales, pero pueden comunicarse entre ellas a través de sonidos que no pueden ser percibidos por los oídos de un ser humano. ¿Saben qué significan las etiquetas de las frutas y sus códigos? Las que tienen 5 dígitos comenzando por el 9 es porque son orgánicas. Si empiezan con un 8 quiere decir que están genéticamente modificadas y con solo 4 dígitos es porque les aplicaron pesticidas durante su cultivo. En Montreal, Canadá, instalaron columpios en las paradas de autobuses de una de las calles más transitadas. Para hacerlo más entretenido, cuando los columpios están en movimiento producen melodías. Sobra decir que las personas aman este sitio. Un hombre sano produce alrededor de 100 millones de espermatozoides diarios, lo que significa que en dos semanas podría tener suficiente para embarazar a cada mujer fértil y mayor de edad del planeta. Los respaldos de cabeza en los asientos de un auto moderno son desmontables y afilados en su parte inferior. Son así para poder ser utilizados en caso de necesitar romper las ventanas durante una emergencia. El término salario tiene sus raíces en la palabra sal. En la época del imperio romano, a los soldados y funcionarios públicos en ocasiones se les pagaba con sal, un producto muy valioso y apreciado en aquellos días. Ser picado por una avispa pompilidae se asemeja a ser electrocutado. Víctimas de su picadura dicen que el dolor es tan insoportable que elimina la capacidad de hacer prácticamente cualquier cosa salvo gritar. El signo de división se llama ópelo. ¿Sabían que los creadores de las dos marcas deportivas Puma y Adidas eran hermanos? Y también se odiaron durante muchos, muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!